Hoy se cumplen tres años del gobierno de coalición PP Ciudadanos en Madrid. Para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asegura que la capital está mejor que hace tres años, gracias a un fructífero mandato, si bien apuntado en referencia a los comicios de 2023, que lo mejor está por venir. Por tanto, yo creo que son tres años en los que a los maileños, sinceramente, les podemos ofrecer un balance positivo. Madrid está mejor que hace tres años. Madrid es una ciudad que, a pesar de todo lo que ha pasado, está mejor, está más preparada para afrontar el futuro. Por su parte, la vicealcaldesa Begoña Villacís sitúa la clave del éxito del gobierno de coalición en el respeto y en la apuesta por la libertad. Yo creo que es la clave del éxito en las relaciones en general entre personas y es el respeto. Hemos demostrado no solo que el liberalismo funciona, sino que la confianza, la lealtad y la palabra tienen que ser términos que se vuelvan a poner de moda en la política. Tampoco ha obviado que en estos tres años han tenido que sortear algunas minas, pero han sabido superar las discrepancias y ha hecho un balance positivo de tres años de gobierno de coalición, uno de los más sólidos y serios de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!